¿Qué tal? Una vuelta por otro, por donde vinimos. ¿Sí? ¿Qué quieres hacer? Sí, ¿eh? No damos más nada, que no todas las cosas ya para... Por donde vinimos... Te lo llamo, para aquí tenía que estar muy malo, tío. ¿Y eso aquí? Si llegues a despraer es... Y es para allá, ¿no? Ya, ya, ya peña, tío.